I'm the cutest boy in town, my car is fast, my teeth is shiny, I tell all the girls they can kiss my hiney, here I am, I'm at a famous school, I'm dressing sharp and I'm acting cool Con ustedes, el señor de los micrófonos Estás ahora adentrándote al fascinante mundo de la información El mañana Radial informativo Con ustedes, en vivo, el señor de los micrófonos José Ángel Castro Radial informativo Radial informativo Radial informativo Radial informativo El mañana Comenzamos Con ustedes, el señor de los micrófonos El ángel del aire Bueno, esto es Radial informativo Ya estamos de regreso We are back Una emisión más De este, tu noticiero Desde la cabina diamante Engarzada en el corazón mismo de la redacción de tu periódico El mañana El día de hoy, el día de hoy se cumplen 50 años, es el aniversario número 50, aniversario luctuoso de John F. Kennedy Y para la gente que no me creía Oye, en general, es que nunca le atinas a la cuestión meteorológica Bueno, ya ven, ahora sí, hasta yo estaba dudando Dije, oye, a mí se me hace que le volvimos a cerrar Pero no, se vino el frío Les dije, va, necios Resulta ser que Asesino de Kennedy viajó de Nuevo Laredo a México A pesar de que ya ha transcurrido casi medio siglo De las múltiples investigaciones hechas Aún faltan varias incógnitas por despejar Y haciendo una investigación Porque estamos haciendo un video Para presentárselos a ustedes en el portal De tu periódico El Mañana En el área de multimedia Bueno, pues, fíjate que También había el rumor De que el chofer de Kennedy Había también Participado Y era quien había Dado el tiro certero En la cabeza Y es una investigación Muy, muy Exhaustiva Les va a gustar Imágenes históricas De la vida De John F. Kennedy Es lo que les vamos a pasar En este Video Documental En Nuevo Laredo Cruces entre Riñas Demandan operadores A autoridades De los tres niveles De gobierno Pues que ya le den solución A abusos Y a la lentitud Una lentitud Cállate, ¿no? Espeluznante Al cruzar el puente Del comercio mundial Y exigen Lógico Poner más agentes El clima Gente bonita El clima ¿Cómo está el clima? Pues está frío Está frijolito Allá afuera ¿Cómo de que no? Y está como el chipi chipi ¿No? Si te digo así Tipo London Londinense ¿Has estado en Londres? Yo no Pero pues por lo que ve uno En las películas ¿No? 16 grados centígrados 4 la mínima 17 la máxima Háganme favor De no meter leños Ni nada Cuestión así De carbón En tinas A sus casas No los quiero muertos Por favor Se acaba esto Los queremos vivos Tráfico vehicular Ambos puentes internacionales Y por supuesto Tú lo sabes Y lo sabes mejor que nadie El de pilón International Bridge Número 1 Puente de las Américas Déjame te comento Déjame te digo ¿Cómo estás? Según información gráfica De nuestro monitor Número 27 Vamos a ver Ay Jesús del huerto Está pero No cabe una Una méndega aguja Así que te voy a recomendar Una buena dotación De paciencia Y por supuesto Si te gustan las frituras Pasa por una bolsa Jumbo Antes de que no la aumente Porque ya sabes Ahí viene el IVA Uy En enero Y todo lo que son frituras Los snackitos Esos que dicen Oye vamos por un snack Para ver una movie Como dicen mis amigos Allá en la Rio de Texas Vamos a ponernos a ver Una película Vamos por un snack Toma tu snack Bueno pues ahorita Que todavía pueden Y su agua negra Del imperialismo Yangi O soda Como le quieran llamar También Jumbo También antes de que la suban Porque acuérdense Que un peso por litro Desgraciados Bueno está bien Porque para nosotros Que somos diabéticos Luego luego A tratar de buscar El lado positivo Así es el ángel del aire Que quieren Ajá Bueno Vámonos volando Al puente internacional Número 2 International Bridge Número 2 En caso de que tú te dirijas A los Estados Unidos De Norteamérica Los bracitos de Obama El otro cachete Con los anglosajones La radio Texas Ándale Bueno de una vez Quien sabe En que estarán pensando Pero tu mejor opción Es el puente internacional Número 2 Tiene el 51.5 Y un cuarto por ciento De su capacidad vehicular En caso de que te hayas Ya decidido Así retornar Al territorio azteca 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 Ah bueno Te digo Y es que no debe Uno ser así Me cae Pues como vamos A hacer menos Al puente internacional Número 3 International Bridge Número 3 El puente de Colombia Este puente desgraciado Que nadie quiere Ya ya Muda No con los efectos Mija Nadie se la cree Un clóset No Ya Ok Gracias Narcívoco En caso de que Quieras ir a los Estados Unidos Ya ni lo checo El puente 3 Me cae Pues si no hay nadie A ver En efecto Puente internacional Número 3 Haga de cuenta Usted que está viendo A Santa Claus Sin los venaditos O sea Está solo Saludos a la gente bonita Que se empieza a enlazar A través de las redes sociales Del Facebook Del Caralibro Ahí me puedes encontrar Como José Ángel Castro Mercado Si quieres hacerte De un amigo así Medio locochón Encapsulado En una cabina de radio Bueno Para mí va a ser Un verdadero honor Un privilegio Que te puedo decir Voy a brincar de gusto Vamos a hacer fiesta En grande Bombos Platillos De todo Bueno Me va a dar mucho gusto Como dijo Oiga José Ángel Castro Mercado Y o bien Si está muy largo Ponle Yo sé que no se te va a olvidar El Ángel del Aire Así es El Ángel del Aire Una vez que le pongas En el buscador interno Del Facebook Caralibro Vas a ver Mi logotipo Mi avatar Mi dibujito La foto que tengo ahí Es un micrófono Un par de alitas Y una colita de pingo No preguntes ¿Por qué la colita de pingo? Yo creo que todos Tenemos algo de ello Yo digo no Nos está llegando Un mensaje Por acá En Inbox Gracias Gracias A la gente bonita Que se empieza A enlazar Ahorita los mencionamos Como de que no Es Bebiernes Gente bonita Así que arriba el ánimo Es un Bebiernes Bonito Fresco Se antoja Para estar así Empiernado Bonito Con tu pareja Un chocolatito caliente Un cafecito Y dice por acá Mi amiga Rocío Guadalupe Castillo Que Ella es amiga Gracias Mira otra Otro más Gracias Amablemente Gracias Rocío Guadalupe Castillo Me dice Hola buenas tardes Ángel del Aire Aquí reportando Lámparas fundidas Para la gente Que me está escuchando Acá en el municipio Por favor Háganle extensivo esto De hecho andan Andan por toda la ciudad Reparando Los semáforos Y las lámparas Que bueno que te reportas Rocío Guadalupe ¿En dónde es esto? Más de dos semanas Sin luz Casi toda la Emiliano Zapata Entre Guanajuato Y González Ortega Nos surgen las lámparas Atentamente Alma Hernández Bueno Ya saben Por favorcito Como quiera Ahorita lo vamos a tomar acá Por escrito Y lo vamos a mandar A la persona adecuada Idónea Servicios primarios El ingeniero Lino A ver si nos está escuchando Por ahí Se lo encargamos Muchísimo Encarecidamente Ahorita como quiera Se lo hacemos Llegar Lámparas fundidas Más de dos semanas Por piedad Esto sin luz En Dice que casi toda La Emiliano Zapata Fíjate Y acabando de pasar El 103 aniversario De nuestra hermosa Revolución mexicana Mande ¿Qué pasó? ¿Por qué digo eso? Pues porque es la Colonia Emiliano Zapata Dijita Bueno pues ahí está Gracias por el reporte Y gracias a la gente bonita Que se empieza a enlazar También por parte del Facebook Para el libro Gracias Gracias O sea gracias En todos los idiomas Hombre Oye nada más Este es Mozart Marcha turca Está bueno ya Oye Saludos a Noemi Soto Rojas De Sandoval Muchas gracias Están peleándose La oreja de oro De este Radial informativo De tu noticiero Nada cartonado Tratamos de hacerlo Nada cartonado A quien de repente Bueno no queremos Nosotros en ningún momento Llegar a herir Alguna susceptibilidad Porque bueno Pues de repente Me apasiono Me dejo llevar Y no nada más Leo el periódico ¿Verdad? Digo yo respeto Toda la gente bonita Que así lo hace Que bueno que lo leen Que bueno que nos leen Y que bueno que nos compran Pero yo no Aquí ustedes Ustedes Este Hacen bonito esto Porque ustedes participan Este es un Programa interactivo ¿Por qué interactivo? Porque es ping pong Ustedes también participan Comentemos las notas ¿Qué tiene? Taca 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 Oye saludos Saluditos Gracias a Itzel de Villegas Que también se está enlazando Por acá Le está poniendo el like Ándale Gracias Car Sale Gracias Alejandro Villanueva Segovia Gracias Merci beaucoup A quien más Claudia Claudita Zamora Negrito Bernal Rocío Guadalupe Castillo Por supuesto Que nos escuchan allá En ¿Dónde dice? San Antonio No Houston Texas Houston Texas A toda la gente bonita De que allá En Houston Houston Texas Roxana Nancy Ofelia E Isa Te escuchamos muy Ah no hombre Gracias por todas las cosas bonitas Gracias a toda la gente No importa donde estés Lo importante es que estás En esto que es Radial Informativo Un auto Un auto Un auto Un auto Yo quiero No me cae Acuérdate que Nunca ha sido tan fácil Llevarte un auto nuevo Último modelo No tiene ni una Patinada de mosca Me cae Te va a encantar Es un matiz Tú eliges el color Creo No dice aquí Pero como quiera Tú elígelo Así que La tarde te regala Un matiz Fíjate Ya no andes a patín Hombre Primero busca el cupón El cupón que aparece ahí En la tarde De lunes a viernes Recórtalo ¿Qué vas a hacer con él? Ven a las oficinas de aquí De Juárez Y Perú Canjealo diariamente Por un boleto Y llénalo con tus datos Así Diariamente Fíjate que le pregunté A una muchacha Que vino Le dije Oye ¿Qué onda con eso? Me dice Si se puede Ángel ¿Qué? ¿Qué traes ahí? Traía No hombre O sea De perdido 10 No quiero exagerar Traía 10 cupones Para canjear Y dije Oye ¿Se puede? Me dice Claro Por supuesto Y cuesta 5 pesos la tarde Por el amor de Dios Con 5 pesos Te puedes llevar a un auto Pues entonces Compra tu docena Compra tu docena De tarde Chiquita la baby Si me estás escuchando Ahí te encargo Por favor Por ahí a la vuelta de la casa Está un boceador Dile que quieres una docena Bueno Cruces entre riñas Ya lo mencionamos Y nos vamos ahora A Nuevo Laredo Avanza el tren rápido Pues porque rápido Tiene que avanzar Cruzaría por Colombia La propuesta Fíjate que es Para construir un tren rápido Que una a Nuevo León Con San Antonio Y utilizaría El permiso presidencial Que tiene Colombia Nuevo León Que chulada Y nosotros cuando Se llevaron Como se llamaba El que estaba aquí En la Azteca ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Ya nos dejaron nada Esta investigación Que me pareció sensacional En la portada De tu periódico El mañana El periódico Que realmente Si va con el pueblo No caricaturas De lo mismo Asesino de Kennedy De John F. Kennedy Viajó de Nuevo Laredo Así es como lo escuchas De nuestro terruño A México Y bueno Ahorita le vamos a dar Lectura Te va a gustar Laredo, Texas Llegará con retraso El Lincoln Tax Para la gente Que lo está esperando Bueno Se va a retrasar Unos 15 días El reembolso Este La devolución De los impuestos Que allá En la Rueda, Texas W. Houston Allá donde lo están Escuchando ¿Eh? Si Si Es la devolución De los impuestos I know I know I know Bueno Debido al paro Del gobierno federal Ocurrido en los primeros 16 días de octubre Así que se va A retrasar un poquito Pero si Si les llega Tranquilos No pasa nada En Nuevo Laredo Aquí en nuestro Terruño Chula frontera del norte Limpian centro Inician redadas Andere suba Se nota Ay que yo estoy trabajando Aquí Soy enfermera Ajá Suba siempre Los operativos Se efectuarán Cada fin de semana Hasta que esta área Quede totalmente libre De este tipo De problemática existencial Por la cual nosotros Atravesamos Día con día Y bueno En el estado Para la ¿Cómo se llama esto? La Profepa Ah ok Es la Procuraduría Federal De la Protección del Medio Ambiente Profepa Por sus siglas Y resulta ser Que incautó En la aduana De Reynosa Imagínese usted 485 árboles De navidad Y estos ¿Por qué los incautan? ¿O qué? Pues nada Venían infestados Hasta el tronco maracas Con una plaga forestal Y pues provenían De Estados Unidos Así que Alto ahí Ya no queremos más ¿Más bichos? Oye sí Oye me hace falta Un cafecito ¿No? Tam pan Tacatán Que bonito Relaxing classic Back Esto es back And I'm back Oye En el estado Anuncian cambios En sedes Del estado ¿Cómo es esto? Pues déjame Te platico En Tamaulipas La Secretaría De Seguridad Pública Realizó ciertos Cambios De directores De los centros De ejecución De sanciones En Nuevo Laredo Y Ciudad Victoria En este último El titular Presentó así Ipso facto En caliente En friega De inmediato Sin pensarlo mucho Su renuncia Y por supuesto No podemos dejar De mencionar El cartón del día Con las manos privilegiadas Esta creatividad Inexorable De nuestro amigo Adrián Y dice En la parte superior Lado izquierdo Placebo Está un mono Pero no 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 Enorme Es un gorila Y en la parte frontal Lado izquierdo Como Si tú lo ves De frente Del lado derecho De su saco Impecable Grande Enorme Dice SHCP ¿Qué querrá decir Pues secretaría De 100 Decreto Público Y resulta ser Que está Atravesando A una pobre Criatura Que tiene La boca abierta Porque lo atravesó En el pecho Oye Que bárbaro ¿Y qué dice? Ah Miscelánea fiscal Algo así Grabado En la Lo que es la navaja Del cuchillo enorme Y dice En caso de gastritis Andamos repartiendo Mejoralitos Por toda la frontera Anda ¿A qué se refiere? Pues al mejoral Que nos quieren dar Al Alcacel Sereste Y se dieron cuenta De que Fue un error Garrafal Esto de aumentar El IVA En la frontera De veras Que yo no sé A dónde va a parar Todo esto Y ahora le dicen Bueno pues es que Vamos a darles Un fondo Verdad De así De recuperación Fondo de recuperación Que vuelva todo Como estaba No le muevas Por favor Por piedad Si antes Teníamos el 11 Y la gente decía Oye espérame Estoy batallando ¿Con qué? Con la competencia Que tenemos Del otro lado del puente En donde pagan 8.25% De impuestos De taxas Y a mí me cargas El 11 Está bien Voy a hacer un esfuerzo Y ahí está El comerciante Nuevo Laredo Como siempre Con ese afán De salir adelante Por las buenas Y nada Al 16 Añeñe O sea prácticamente Al doble De lo que pagan Nuestros Vecinos Aquí Del norte Cruzando el puente Como la ven Chula Con ustedes El señor De los micrófonos El ángel Del aire Gracias por inflarme El ego Ay me inflas Mucho el ego Bueno ¿Qué quiere? Está bien Me gusta Aplaudan Aplausos No No es para tanto No No Risas No No Nadie se la cree Ya te dije Oye Y está la foto Todo el día Estas gráficas A mi me encantan Durante los primeros minutos De hoy Centenares No hombre Casi millares De mariachis Cantaron las mañanitas A la virgen De santa cecilia Conocida como La virgen de los músicos ¿En donde? Allá en la plaza Garibaldi ¿En donde? Pues en la Ciudad de México Y está Lo que parece ser Beatriz Adriana Se me hace Cantándole ahí Y Y un arreglo floral Impresionante Lo que pareciera ser El Santo Niño de Atocha Bueno pues Quién sabe Pero ahí está Es muy bonita La vemos De perfil Con una corona Impresionante Está padre En Flash Informativo No dejes de visitar Flash Informativo Que también hay que cambiarlo Ya la importancia De los puentes Peatonales Mucha gente no los usa Oiga Podría Podría salvar su vida Hágame caso De veras ¿Por qué no lo usan? No Es que no Oiga No Tengo que subir Que flojera Que huevita No Pues ándale Y ahí están Los accidentes Bueno Vamos a deportes Esto que yo soy Un prácticamente neófito Deberíamos de invitar A nuestro amigo El señor Mario Hugo Mecai Dos candidatos Para un asiento Dos pilotos Latinoamericanos De Fórmula 1 Son candidatos A hacerse Con un volante En la escudería Suiza Sauber Para este 2014 Y fortalecen reales Su picheo Allá En lo que es El diamante Hablando de diamante Recuerda que estás Escuchando Cabina diamante Engarzada En lo que es The Newsroom La sala De noticias De tu periódico El mañana Nuevo Laredo Tamaulipas México We are live Estamos en vivo Transmitiendo para todo el globo terráqueo Y directamente a tu sistema auditivo Y por supuesto Tú lo sabes Y lo sabes De veras mejor que nadie Sin escalas En efecto 50 años 50 años Se cumplen Del asesinato Brutal De John F. Kennedy Y está escuchando Mozart Requiem 10 iray Bueno Fortalecen los reales Su picheo Que buena onda Vargas tuvo Una Una foja De 9 a 8 Y una efectividad De 4.02 En 24 aperturas Con los angelinos Pues tenía que ser Son angelinos También Ah le recuerdo Por favor Si usted me está escuchando A través del portal Del periódico El mañana Le dio click Ahí a lo que es radio También estamos Transmitiendo Vía Ustream En Dos 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 Canales Simultáneamente Ay Ok Acá me dicen Si Búscanos en Ustream Ustream Le pones el buscador Google Google Con doble O Es el buscador Más conocido Le pones Ustream Así Y ya que Des con la página En el buscador interno Le vas a poner Radio El mañana Así Como lo escuchas Radio El mañana De mal Déjame Lo pongo No lo he puesto Te digo Muda Dime algo Hombre Por favor Cacheteame Ay no Las risas No 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 Bueno 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 Y Ya que te metas Ahí Ahí tenemos El chat Que ahora Si ya Los estoy Viendo Bueno Ande Que les cuesta Hombre Saludos a Chiquita la baby Ay Chiquita la baby Gracias por estar Con nosotros A Noemi Noemi Sotorrojas Y Alejandro Villanueva Son los que alcanzo A ver por aquí Y doce más Está flojo Bueno Y Ah buenos medios días Perfecto Gracias 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 Gente bonita Que que onda con los chistes Me dicen Esos los ponemos al final Si es que nos los manda Nuestro amigo Carlitros Oye Estoy prácticamente A que te diré Y Mi esposa Mi vieja Mi chiquita la baby La chiquita Del ángel Me dice No Por que ventilas Nuestras cosas Personales al aire Ángel No la friegues Pues que tienes Hijito Pues que tienes Mi amor Hazte cuenta Que estoy Estoy platicando contigo No hay bronca Son amigos Son amistades Gente como tu y yo Normal Me cae Pasan por esto Bueno Pues estoy a punto De ser Daddy De ser papito Otra vez Ay Chiclosos Bueno No Papito ya soy Ay Gracias Gracias Público Conocedor De la mala radio Ya Ya está Para el lunes Dijo el doctor Que para el lunes 25 Así que Se puede adelantar Espero que no Porque es de viernes Y hoy El ángel del aire Sale aleteándole Con sus amigos Y pues también Me tengo que divertir Presidencia de la república Tendrá vocero Querían que fuera El ángel del aire Y no se pudo Espérate Ahora si Rías Gracias 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 Hola Hey Hello Kitty Te vas Bueno La jefatura De la oficina De la presidencia Contará Con un Nuevo vocero Vocero Del gobierno De la república Que Él va a ser Designado Por el Adivina Quien Pues por el presidente Peña Nieto Así es Quien más Él Él Designa Todos Bueno Preven caída de nieve En Sonora Chihuahua Y Baja California El intenso frente frío Número 14 Se localizará En el norte De Chihuahua Y Coahuila Con un desplazamiento Este Suroeste Este Bueno Y bueno Y bueno Vamos de una vez Gracias Vámonos de una vez A esto De cruces entre riñas A que se estarán Refiriendo Ahorita le cuento Mira nomás Que desastre Se armó aquí Hay una gráfica En donde se ven Bueno Los trailers Prácticamente Como si fueran Jarritos chocadores Todo mundo Pegadito Pegadito Y demandan Operadores Autoridades Por favor Por piedad Por su madre Sacrosanta De los tres niveles De gobierno Digo A quien nos haga caso Municipal Estatal Federal Por el amor De Dios Dicen ellos Yo nomás le pongo La crema aquí A los tacos Que le den Solución A abusos Y lentitud Al cruzar el puente Del comercio mundial Y exigen Por favor Poner Más agentes Que es un Reverendo Desmoder Esto Tanto fue así Que el miércoles Déjeme No le voy a chismear Porque aquí no tenemos chismes Nosotros no somos así Déjeme Y le informo Y si yo le informo Usted se multiplica Ahora resulta Salió un mago Este No Espérate No Iba ahí Este A que me refiero Porque un hombre informado Una mujer informada Vale por dos Por eso digo Ven y multiplícate con nosotros ¿Ves? Todo tiene su razón De ser Híjita Bueno El miércoles Dos operadores De tanto Que estaban ahí Y que Y muévete Y no me muevo Y por qué Si yo llegué primero Y mira la colona Y tal Pues que Se dan de trompos Riñeron Claro Créeme Y uno resultó Lesionado Ante la falta De autoridades Que Pues que deberían De estar ahí Vigilando el puente ¿Verdad? El del comercio mundial Ya lo había dicho Bueno Y de oficiales Que den ya Prontitud Agilidad Son filas Pero enormes ¿Cuál Fin de semana? No Todos los días Diariamente Estamos hablando Del puente De De comercio O sea Sí 18 wheelers Bueno José Antonio García Fuentes Presidente de la unión Fronteriza De operadores Dijo que las autoridades De los tres niveles De gobierno Conocen muy bien Las diversas problemáticas Que enfrenta Este recinto Sin embargo Pues ellos Pues como que les habla La virgen Y no Pues no No otorgan Solución alguna No tienen la suficiente Gente para vigilar Toda la zona Nosotros hemos hecho Incapié Hemos subrayado Sobre los puntos Conflictivos Que tenemos Donde la gente Más usa Para meterse Esto lo comentó García Fuentes Y yo le pongo La crema Ya sabes Mencionó también Que entre las necesidades Que enfrenta El puente 3 Están la falta De vialidades Carriles Elementos de vigilancia O tránsitos Para que le den Agilización Al tráfico Entre otras Además de la fluidez En el despacho Y las carencias Que desde hace Pues que te diré Más de 7 años Han dado a conocer Y ellos De cuenta Que te digo No No oyen Bueno Hace falta Hace falta Que pongan Un poquito Más de énfasis Allí en el puente En Este Del comercio Y ya llegaron Los primeros cazadores A partir de hoy Hasta el 28 de enero Ha quedado establecida La temporada oficial De cacería Del venadito Colablanca 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 Y avanza el tren Rápido Bueno A ver Que les parece Este Que limpian El centro Inician Redadas Añeñe Con ustedes El señor De los micrófonos Es cuando se termine ¿Verdad? Check it out Fíjate que bonito Yo te digo Yo te doy la orden Ahí va Bueno Yo te lo sugiero Ahora Ahora Fíjate Con ustedes El señor De los micrófonos El ángel Del aire Caricia Lego Nombre Y dicen Que soy ególatra Que soy egocentrista Que me quiero mucho Que me Me recuerdan A mi amigo Paz Descanse Ex compañero Paco Stanley Y que decía Que bonito Soy Que lindo Yo no soy así Los operativos Se van a efectuar Cada fin de semana Hasta que quede Libre De este tipo De problemática En el centro En el centro De la ciudad Dicen que Todos los gatos Son pardos De noche Pero no Para la policía Estatal Acreditable ¿Por qué? Porque esta Ya arrancó Anoche Las redadas Para limpiar Así Van a hacer Una limpia General En el centro De la ciudad De sexos Servidores Vagos Y malvivientes A las 9 y media De la noche Los elementos Patrullaron De la calle González Hasta la 15 De junio Por la avenida Guerrero Que es la avenida Principal En este Terruño Ya restaron Al menos Imagínese usted ¿Qué dice? ¿Diez? No, no ¿Quién da más? ¿Quince personas? No Más, más, más Date, date ¿Qué más? A ver ¿Quién da? ¿Quién atina? ¡Un auto! No, no es cierto No, el auto Ya saben cuál es la mecánica Veinte No Treinta No Cuarenta personas Arrestaron estos Eh, individuos Estos, este Elementos Entre hombres y mujeres Parejito Esta acción es para darle Una nueva imagen Hombre Al sector centro De la ciudad Es lo que dicen Programa Eh, lanzado por Nuestro presidente Municipal De Nuevo Laredo Carlos Cantu Los detenidos Por la policía Estatal Acreditable Quedaron bajo La responsabilidad Del juez Calificador Le cayó Chamba A mi juez Bueno Hay más Noticias We are back Ay, qué bonita Música Es como una Tempestad En efecto Vivaldi La tempestad De mare Ay, de mare De mare De mare Bueno Chocan y fallan Pero como hombre Chocan y fallan En persecución Mira como quedó Este criatura En vista En una suburbia Mientras los presuntos Infractores Escapan Esto por redacción Gracias a nuestros Compañeros Por ir en una persecución Así Peliculesca Una camioneta Del SAT Chocó contra Otra suburbán Manejada por una mujer Saliendo a ambos Conductores lesionados Y a quien se perseguía Lograron Darse a la fuga No, hombre Parecían Correcaminos El accidente se registró El día de ayer A las dos y media De la tarde En el crucero De Pino Suárez Y Manuel M. Ponce En la colonia Victoria Siendo participantes La camioneta del SAT Y una Dodge 2011 Y una Chevrolet También Suburban 1995 Pues resulta ser Que la camioneta del SAT Era manejada por el oficial Aile Basuquemón Daniel Alejandro Mejía López De 30 años Domiciliado En Leandro Valle 10-22 Y la suburbán La conducía Rosa María Ortiz Madrigal De 50 años Quien dijo vivir En González Ortega 946 De la colonia Madero Venía circulando En dirección De Poniente a Oriente A bordo De la radiopatrulla Sobre la calle Pino Suárez Con las torretas Encendidas En persecución De una caravan blanca Y al llegar Al cruce Manuel M. Ponce Una camioneta Suburban Pues no se me atraviesa Pues chocamos Chocamos Así como lo escucha Esta fue la declaración Que emitió el oficial Del SAT Daniel Alejandro Quien para los agentes De vialidad Circulaba con vía libre Pero eso si A toda la mocha Iba Pero como alma Que lleva Ya sabes quien Pero bueno En exceso de velocidad Iba muy fuerte Iba muy rápido Y la mujer Pues que se pasa el alto Por donde circulaba Y papas Que se estrepa Horrible 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 Daniel Alejandro Se estrelló Contra la barda De la esquina Sur oriente Y la suburban Pues ahí va Se fue contra la base De un medidor de gas Y afortunadamente De veras que Tuvo suerte Dentro de lo malo Porque no alcanzó A pegarle Ya que el cordón De la banqueta Pues sirvió Así como De espérese Ahí Para donde va Así que Bueno Se puede decir Que traía un ángel Cuidándola You're listening to Four Seasons Estás escuchando Cuatro Estaciones Classic Music Música Clásica Clásica Ay Estoy como en los rechus Ay Me gustan los rechus Decía Este Música Clásica Vivalde Que buena onda Lo ponemos así De fondito Para que no Estar con la música Clásica Que ponen así En los noticieros Para médicos De protección civil Llegaron Pero no hombre Ipso facto En caliente En friega De inmediato Llegaron patinando Al lugar del accidente Y atendieron a la conductora Pero de volón Pimpón La conductora Que iba en la suburban Y pues luego Luego que la trasladan Al hospital Y se quedaron ahí A ver que pasaba Y no Sin lesiones Aparentemente Daniel Alejandro O sea El de la Troca del SAT Recuerda que tenemos Las más vistas Las más comentadas Generalmente Las más comentadas Van de la mano De las más vistas O viceversa Que no es lo mismo Pero al final es igual Ahorita las damos Mande Se oyó bien gacho Tranquilo Este bueno Ahorita hacemos mención De las más buscadas Dijo las Si hombre Las más vistas Y las más comentadas Recuerde que usted Tiene ese privilegio Bonito hombre De participar En cada una De las notas Porque abajo Tienes un espacio Que está diseñado Precisamente Para que te expreses La libertad de expresión Nos ha costado Mucho en México Así que Haz uso de esa Libertad de expresión De ese espacio Pero hazlo con elegancia Con cordura Con bases Eres de Nuevo Laredo O de donde seas Donde están los valores Hombre Ahora meter por ahí Dijero Pa que quieres Porque ah claro Nos reservamos El derecho Asesino de Kennedy Viajó de Nuevo Laredo A México Escuchó usted bien Y ahí está la foto Este quien es Harry No Harvey Si Lee Harvey Oswald Asesino del presidente John F. Kennedy Mi clave En la muerte De JFK Z12A Bueno A pesar de que ya ha transcurrido Como ya lo habíamos mencionado Es medio siglo Son 50 años Dice aquí Casi medio siglo No medio siglo De las múltiples Investigaciones hechas Aún faltan varias incógnitas Por despejar Y analizando uno de los videos De veras Se los voy a adelantar ahorita Porque todavía me falta Para ponérselos Vamos descartando La teoría O el run run O el chisme De que el chofer Fue quien accionó El arma Después de que le entrara El primer proyectil Por la garganta A A el señor John F. Kennedy El presidente Y lo que brilla Por ahí Es El reflejo De la luz del sol Que le da Al copiloto Pero Lo van a ver Este Está muy Explícito Que ya se acabó ¿Ya tan pronto? No Aguántame tantito Al mediodía Una bala calibre 3.99 Atravesó la cabeza Del presidente John F. Kennedy Desde la nuca Hasta la frente Y lanzó su cuerpo Contra el respaldo Del auto En el cual recorría La ciudad de Dallas Tejas Horas más tarde La prensa Ya mostraba A Lee Harvey Oswald Como el presunto Francotirador Y estamos hablando Era El 22 Ahí voy El 22 de noviembre De 1963 Y tres días después Del magnicidio Se publicó Que el asesino Viajó de Nuevo Laredo A la ciudad de México Y se reunió Con funcionarios Socialistas 54 días Antes de cometer El crimen Que dejó Una profunda Profunda cicatriz En Estados Unidos Así es A pesar de que Ya han transcurrido 50 años De las múltiples Investigaciones hechas De las teorías De conspiración E informes Que continúan Arrojando tinta Aún faltan Varias incógnitas Por despejar Sobre este Magnicidio Del siglo XX Oswald Llegó a Nuevo Laredo El jueves 26 de septiembre De 1963 Entre la una y media Y dos de la tarde En el autobús 5133 De la línea Continental Trailways Él había abordado Ya entrada La madrugada En Houston Texas Pasando por Corpus Christi Y Alice Una vez Este Asesino Oswald En suelo mexicano Y con autorización Para entrar al país Un funcionario Leyó el acta De nacimiento Del pasajero Documento Que lo acreditaba Como estadounidense Y colocó Dos sellos Encimados En su tarjeta De turista Uno era Del consulado General de México Con el escudo Oficial del país Del águila Devorando una serpiente Y el otro De la secretaría De gobernación Con la fecha De ingreso De este Señor Oswald Oswald Pues así es La gente Que no me creía Le dije también A la chiquita La baby Pues que crees Que este Grachato Dutremont Del asesino Ay Contadora Contadora Rosalba Por ahí le damos la vuelta Como de que no Gracias Va muy bien Gracias Si les comentaba Mi bebé Lo estamos esperando Ya para Para este lunes 25 Así que Estoy nervioso Parezco Primerizo Y los desgraciados De mis amigos Me dicen Ángel Vas a tener que ser Muy incisivo Digo ¿En qué? Pues digo A tu beba Le vas a tener que estar Repite y repite Y repite Soy tu papi Soy tu papi No soy tu abuelo Se me agacha Ay no perdonan Me caí Bueno Ya ya mija Las risas Rocío Guadalupe Castillo Anda Si es cierto Lo de las lámparas Claro Claro En la Emiliano Zapata Entre Guanajuato Y González Ortega Nos surgen las lámparas Atentamente Alma Rodríguez No Alma Hernández Ay dice Colonia Loma Bonita Perdón Toda la calle Emiliano Zapata Colonia Loma Bonita Ahorita lo checamos Y se lo pasamos ahí Al Inge Si Servicios primarios Para que pongan cartas En el asunto Téngalo usted por seguro Que en eso estamos Que bueno Que bueno Que nos hacen saber Los desperfectos Que hay por sus casas Y bueno Eso creo que ha sido todo por hoy Gracias Gracias en todos los idiomas Por haberme acompañado No importa donde te encuentras Lo importante es Que te encuentras Vale Ay si es cierto Acá está el Carlitos Que que onda Con sus chistes A ver Así que dice Pásamelo Te veo Se supone que somos serios Somos serios Pero pues también tenemos Acuérdense Mi logotipo es Un micrófono Un par de delitas Y una colita de pingos Te acuerdas Te acuerdas que te dije No preguntes por qué Bueno pues esto es por qué Claro ¿Qué pasó acá? ¿Se cerró esto? Ah Carajo Wow Dice Camarero Camarero Por favor Mesero Se acerca el mesero Y le dice El señor de la mesa Disculpe Mesero Tiene usted Ancas de rana Y el mesero Contesta Si Ah Entonces pegue un saltito Y tráiganme un café ¿No? Si Ay Carlitos Mándame Buenos Ya Ya Bueno pues ya Ya terminamos Otro Otro No No Ya no Está bien Carlos Eh Hombre Así está bueno No le muevas Ay está bueno Ándale Ahí viene otro Otro Y nos vamos Uno Uno más Y nos vamos Bueno Dice Carlitos Dice Ándale Este nos queda Chiquita la baby Se acerca la chiquita la baby Al ángel del aire Y Y me dice Mi amor ¿Qué pasó reina? ¿Puedo hablar contigo? ¿Un cordón? Sí Por supuesto Dime chiquita la baby ¿En qué puedo servirte? Y me dice Pues Pues estoy embarazada Gordo Ajá Bueno ¿Y qué te gustaría que fuera? No pues Pues una broma Güey No hombre No es cierto Ay Ya ya está bueno Bueno con esto nos despedimos Gracias de todo corazón Por haberse tomado algo de su tiempo Por regalarme algo de su tiempo Su tiempo es un trozo de vida Y usted me regala un trozo de vida Pues yo con que le pago No tengo con que pagarle Más que echándole todo 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 Ay ya está Ay como aquel no Ay y les mando Todo Todo No saludos ahí a Walter Market Oye como si yo Que estaba malo Oye que estaba malo ¿No? Bueno pues ahí nos pasa en el reporte después Gracias Como les puedo pagar Es con Con el esfuerzo que Que hacemos diariamente De mantenerlos informados Y también por supuesto Elevarles un poquito el ánimo Me decían Oye ¿Por qué te di? ¿Por qué les dicen a ustedes ahí En cabina diamante Los magos de la radio? ¿Por qué? Pues porque hacemos desaparecer Tu mal humor Bueno saludos a toda la gente bonita No les dimos los saludos ¿Verdad? Vamos a darle los saludos Gracias Gracias a Rosy Valery Cruz Toda la gente Que se hizo presente acá Y a la gente que se agregó Como amistad De veras muchas gracias Búscame en el Facebook Era libro como José Ángel Castro Mercado Yo soy el ángel del aire Me puedes poner ahí Como el ángel del aire Y también También me vas a encontrar Así que Bueno Gracias a la gente bonita Que le pone ahí Claudia Zamora Si está como Londres El frío Está rico Claro Está bien sabroso Claudia Homero Junior Contreras Ibarra Bueno Nuestro pésame Para nuestro colega Saludos Está bien frijolín Claro Abríguense bien Mi familia Ok Lili Salinas Buenas Y muy frescas Tardes Bueno saludos Y muy frescas Tardes Para toda la gente bonita Del Facebook Ay no Que van a decir Que van a decir mis amigas Que van a decir mis amigos Soy amigo o amiga De un energúmeno radial Ya me está bueno Saludos Jorge Jorge Bormen Saludos por supuesto Elena Romero Leonardo Gilberto Gilberto Pompa Saludos por supuesto A Lili Salinas Saludos a mi colega Homero Junior Contreras Ibarra Marisela Muñiz Saludos por supuesto A Itzel de Villegas A Osvaldo También A Noemí Soto Rojas De Sandoval A Cecilia Zavala González Muchas gracias Huele a cafecito No huele a cafecito Miri Chiquita la baby De Castro Alejandro Villanueva Segovia Saludos por supuesto Para mi amiga Claudia Zamora El negrito Bernal Que ya se le extrañaba Y Rocío Guadalupe Castillo Y toda la gente Que anda por ahí Aleteándole también Que si se me pasó alguien Porque puse el enlace En otras dos Tres partes Pues no le hace Saludos para ustedes Gente bonita Que nos escucha Oye recomiéndanos No Gracias Bye Chao Ay no Espérense Fin de semana Protéjanse bien Por favor el frío Y por supuesto Manejen con precaución Con cautela Siempre hay alguien Que los espera en casita Y si no Aquí estamos nosotros Que si te queremos con bien Chao Bye Au revoir Acabas de escuchar Radial informativo Con El señor de los micrófonos José Ángel Castro Radial informativo Radial informativo Radial informativo El mañana Con ustedes El señor de los micrófonos El ángel del aire El señor de los micrófonos El señor de los micrófonos El señor de los micrófonos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.